hola gente buenas cómo están espero le estén pasando genial en este vídeo de señales paso a paso a cómo puede quitar la cuenta de google a nuestro teléfono Samsung Galaxy A03 core con la versión de Android 12 y la seguridad de mayo del 2023 una vez estamos aquí en nuestro teléfono vamos una vez estamos aquí en esta área vamos a darle a iniciar vamos a darle a hemos leído todo siguiente le damos a aceptar agregamos una red de wifi rápidamente le damos a conectar esperamos que con él de nuestra red de wifi tenemos un segundito ahí seamos pacientes ahí ya conectó ahí lo que va a hacer que va a conectar y nos va a pedir la cuenta de grumos darle para atrás una vez estamos aquí una vez estamos aquí en la área en la área de wifi simplemente si le dan para adelante simplemente delen para atrás para que vuelvan aquí antes tú podías hacerlo mediante aquí agregar una y entrando por google por google por google fotos pero ahora vamos a hacerlo aquí vamos a ver el engranaje donde nosotros no lo no nos vinculamos con la red de wifi miren aquí el engranaje le damos un clic ahí y le vamos a dar ahí en código qr ahí una vez estamos aquí vamos a dar a compartir con navi con navi con navi miren a la is le damos un clic aquí y aquí no va a salir esto vamos a activar y aquí no va a salir esto y nos vamos le vamos a donde dice necesitas ayuda para para compartir miren lo que este flechito la munkia y una vez estamos ahí vamos a esperar un segundito que cargue vamos aquí a darle un clic a estos tres puntitos que están aquí en la parte derecha superior de la pantalla vamos a dar un clic y vamos a darle a compartir vínculo vamos a dar un clic y no va a salir así entonces vamos a darle a power una vez vamos a darle a power nuevamente y ahí no va a salir la forma de compartir vamos a dar donde dice google con google miren ahí ahí vieron una vez estamos aquí vamos a usar 50 de google una vez aquí le damos listo y aquí vamos a ir si ustedes quieren pueden entrar a youtube simplemente youtube youtube para buscar y le pueden dar de arriba y ahí que está ahí ya y no va a mandar directamente a youtube simplemente vamos a dar a que aquí arriba y ahí a donde no se logue youtube no lo hay ahí arriba y clic y vamos a dar a configuración la vez en configuración más de la cerca de vamos a dar las condiciones de servicios de youtube y aquí entramos a chrome a google vamos a ver aquí arribita y aquí vamos a escribir neo frp neo frp este este método es bien sencillo y bien fácil porque tenga android 2 en android 11 yo tengo un método más fácil o diferente a este que lo pueden buscar lo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo y lo voy a fijar en un comentario también la cual también dejaré un un vídeo de cómo también hacerlejar reserva este equipo vamos a darle aquí a neo frp verdad como le había dicho estamos entre la primera una vez estamos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a ver aquí donde dice el laurel de talaverde mira lo que eso es como el bloqueo o cerrado vamos a ver aquí a ese candado acuérdense que ahora que las últimas versiones de android en algunos a su vez de un samsung galaxy a 0 3 cores diferente a los otros a su gracia 0 3s a 0 3 a 0 1 el método es totalmente diferente este el a 0 3 y lo voy a hacer o tres cores y el a 0 1 por el a 0 esos teléfonos mayormente no tienen los mismos métodos que el a 0 3 es en el a 0 2 ni la 0 1 vamos a dar la que donde dice lo que da una vez aquí nos va a mandar ahí y vamos a poner un patrón un ping o una contraseña vamos a poner un patrón vamos a escribir vamos a escribir una l vamos a escribir una l así de ahí para allá le damos siguiente volvemos a escribir otra él le damos a confirmar nos va a sacar de la pantalla vamos a volver otra vez vamos a escribir una l le damos a siguiente le damos a confirmar nos va a dar ese error le vamos a dar a cerrar vamos a esperar hay un segundito le damos para atrás volvemos a entrar a love al candadito con el patrón oa siguiente oa siguiente no va a sacar otra vez patrón siguiente confirmar ustedes lo hacen hasta que se le quede con el siguiente bueno y lo falle confirmar siguiente confirmar y ahí como pueden ver si me cogió el bloqueo de pantalla como pueden ver vamos a omitir y vamos a darle al botón de power para que ustedes vean que si cogió el bloque vamos a dar botón de power como darle nuevamente y como pueden ver le damos para arriba y ahí me está cogiendo la contraseña que yo le puse ahora vamos a darle para atrás vamos a darle vamos a darle para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás vamos a la parte de inicio estoy bien sencillo bien fácil y vamos a la parte de inicio aquí vamos a iniciar normalmente moda la siguiente para que conecte buscando actualizaciones preparando el teléfono simplemente sean pacientes y así saldrá de fácil que ustedes pueden ver pueden ir pueden ir dando like compartiendo este vídeo con la gente que lo necesitan con tus amigos y con todo el que le haga falta un método así tan preciso y tan bueno compártelo dale like y suscríbete al canal para que así no te esperan ninguna de las actualizaciones que estaré subiendo aquí simplemente esperen que cargue solo un momento solo unos minutos más vamos a dar a no copiar y aquí ya te pueden ver que me pidió la el patrón vamos a escribir una l y ahí y así sabe ustedes ponen lo que ustedes quieran pero yo pongo una l para que compruebe información y como pueden ver sale botoncito que a todos nos gusta nos encanta y no entretiene que es omitir o sea omitir en caso de que ustedes no puedan entrar no puedan entrar a los a google o a chrome para poder entrar y activar el el patrón pueden ir pueden hacerlo con la computadora por aquí arriba en la técnica de dejar un vídeo de cómo poder entrar con computadora por esto si empecemos a dar a más más aceptar esperamos que prepara el teléfono de bien sencillo mi gente esto bien sencillo fácil y vamos a dar a omitir moda la siguiente finalizar y ya ahí se ha quitado la cuenta de google lo único que ustedes tienen que hacer es venir aquí bajar para abajo de la configuración está en android 12 como le había dicho anteriormente sistema acerca del teléfono miren está en android 12 miren lo hay android 12 12 y la seguridad del primero de mayo del 2023 en la versión más alta que tiene este teléfono vamos a darle a restablecer vamos a darle a restablecer valores predeterminados restablecer escribimos la l que pusimos eliminar todo y ahí el teléfono va a subir 50 de google ya ustedes saben si vídeo te ha gustado te ayuda pero te suscribas al canal lo comento que tus amigos me regales un tremendo like que yo lo haga por ahí y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós chao chao va va lo pondré rápido y ya ahí verán todo el proceso no 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 Gracias por ver el video.